Hoy te confieso necesito Un cambio en mi hecho por ti Es tu presencia lo que anhelo Quiero vivir conforme a ti Mi refugio está en ti Transformame Yo quiero ser más como tú Transformame Yo quiero ser más como tú Yo quiero ser más como tú Tú haces la obra completa La terminas de la A a la Z Y si el dolor aprieta Pa' mi corazón tiene la receta El miedo está en una gaveta Y vivir como tú esa es la meta Hoy me puse la camiseta Del equipo vencedor la neta Pero transformame En mi voluntad no confío Siempre me desvío Dios mío Sumérgeme En la plenitud de tu río Y llena el vacío Te pido Transformame En mi voluntad no confío Siempre me desvío Mi refugio Mi refugio está en ti Transformame Transformame Yo quiero ser más como tú Yo quiero ser más como tú Transformame 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 Ven y limpia mi interior, borra mi maldad Hazme un nuevo corazón Ven y limpia mi interior, borra mi maldad Hazme un nuevo corazón, conforme a tu verdad Yo quiero ser más como tú, transforme Yo quiero ser más como tú, yo quiero ser más como tú Transformame Yo quiero ser más como tú Yo quiero ser más como tú Hey, de la A a la Z Alex Urgo Con linaje escogido Este es el remix Más como tú, más como tú Más como tú, más como tú Más como tú, más como tú